Bueno señores, entramos de inmediato en nuestro primer segmento de opinión que está a cargo de nuestro compañero Leonardo Jaques, tratando los temas de interés tanto nacional como internacional. El aplauso siempre para recibir a nuestro hermano Leonardo Jaques. Gracias Domingo por esa entrada. Como siempre, este espacio para nosotros comentar e informar a la sociedad dominicana sobre los principales tópicos del acontecer político nacional e internacional. Hoy te veo un color morado. Domingo, tú eres una figura única. Hay que ser muy guapo para poder ser morado. Hay que tener un sentido de alta estima y sobre todo de tener la elegancia y la pecha. Para llevarlo. Para llevarlo ahí. Claro que sí. Leonardo, esta situación con Venezuela a propósito de que, bueno, ya ha entrado en el plano diplomático, ¿no? Dame tu análisis. Mira, producto de ese proceso electoral fraudulento en Venezuela, hemos visto ya como los principales organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, también la Organización de Estados Americanos, se han expresado en contra de la insistencia del gobierno venezolano continuar en el poder, a pesar de que el pueblo, en un proceso electoral que se realizó el pasado domingo, no le votó mayoritariamente. Yo creo que es importante estos esfuerzos diplomáticos, aunque para muchos esto pudiese parecer posiblemente insignificante, que no pudiese tener impacto en Venezuela, pero creo que sí, que mediante estos llamados de organismos internacionales y figuras emblemáticas de la diplomacia global, creo que es importante para que se vaya generando mayor nivel de expresión para que Venezuela pueda retomar la senda de la democracia. Yo creo que, independientemente de que el régimen insiste en continuar allí, inclusive fue declarado Maduro ganador por el Consejo Electoral, creo que todo esto al fin va a jugar un papel importante para que ya los venezolanos puedan retomar la libertad. Dame tu ponderación a propósito de que el Partido de la Liberación Dominicana ha fijado oposición con relación a esta situación venezolana. El Partido de la Liberación Dominicana emitió un comunicado ahí, que no se sabe quién fue el que lo preparó, yo envío una imagen donde queda resumida unas declaraciones un poco desconcertantes, confusas, en las que el Partido de la Liberación Dominicana, una especie de trabalengua, voy a leer literalmente lo que el PLD colocó en ese comunicado, no se sabe si fue el PENCO que lo preparó, por el PLD dice, el PLD dice, brevemente, dice que, en referencia a la situación de Venezuela, dice, en todo proceso electoral se va a ganar o a perder. Quien gana, gana, quien pierde, pierde, pero quien pierde, gana, y quien gana, pierde. Eso dice el Partido de la Liberación Dominicana en ese comunicado. Totalmente confuso y que evidencia cómo esa organización política ha perdido parte de ese sentido histórico bochista de defender valores esenciales de la democracia. Porque es muy bueno ahora, desde la oposición, referirse a un proceso eleccionario internacional, cuando esa organización estuvo en el poder y respetó parte de esos fundamentos, como lo es la independencia de los poderes públicos y como lo es velar por los principios elementales, como lo es permitir la libre participación de los votantes, pero no solo eso, sino la organización de un proceso electoral transparente, como no acontecía durante sus gobiernos. Hay que recordar cómo el PLD colocó en la Junta Central Electoral a una figura que inclusive era miembro de uno de sus órganos de dirección, como lo era Roberto Rosario. Algo que ha acontecido en Venezuela y que ha provocado todo esto de un proceso electoral que no cuenta con el más mínimo nivel de credibilidad, de confianza, ni de certeza por parte de los organismos internacionales. Retomando la situación que se da en Venezuela, ¿cuáles son las perspectivas que se plantea a futuro? Vimos ayer cómo la sociedad venezolana, desde los barrios, zonas paupérrimas, excluidas, marginadas, se movilizaron hacia zonas importantes, encendieron neumáticos, lanzaron piedras, destruyeron un monumento de Chávez y otros monumentos importantes, simbólicos, pero sobre todo desafiaron a agentes policiales, agentes de seguridad, a militares, lo que evidencia ya los niveles de ira, de indignación y ya de decisión por ir en esa ruta necesaria para recobrar la democracia. Creo que los venezolanos, en esta ocasión, distanciándose de lo que ha acontecido en el pasado, donde simplemente se movilizaron sin lograr concretizar sus aprestos, creo que en esta ocasión posiblemente Venezuela retome la senda de la libertad. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno norteamericano frente a este caso, partiendo de que países de tendencia comunista le han dado su apoyo a Maduro? A nivel internacional, Maduro ha recibido apoyo solo de países comunistas, donde no hay democracia. Hablamos de China, de Corea del Norte, también de Cuba, de Nicaragua. Sin embargo, hemos visto países aliados de izquierda de la región, Brasil, hemos visto también el caso de Chile con Boris, que se han expresado en torno a la necesidad de que el gobierno venezolano publique las actas que validen y certifiquen los resultados electorales. Precisamente en torno a esto, la líder opositora, Corina Machado, publicó en una página web, fíjate esto es lo interesante, colgaron en una página web, copia de todas las actas del proceso electoral, donde se certifica que ellos obtuvieron un 73% de los votos. Ya la oposición política venezolana tiene prueba contundente que certifica que ellos ganaron ese proceso electoral. Lo que pudiese, lo que pudiese, abrir aún más las puertas frente a la necesidad de que el gobierno y el presidente Maduro desista de sus intentos de continuar en el poder, pero sobre todo de que ya fuera del poder Maduro se pueda convocar a un nuevo proceso electoral. Finalmente, yendo ya de nuevo aquí al país, ¿qué es lo que se está planteando? Nada de finalmente, esto no se acaba aquí. Ey, espérate mujer. Yo quiero ser parte porque le tengo unas preguntas. Pregúntale, pregúntale de inmediato. Yo como una ciudadana a pie de la calle, que no sabe mucho de política ni de imagen política, me llama mucho la atención la decisión del doctor Leonel Fernández, expresidente, de ir como observador, claro, está invitado por Maduro, pero me llamó mucho la atención que él se pronunciara ayer tan tarde cuando toda una ciudad, sí, sabemos que es presión social, pero me llama la atención, Carmencita, que un estratega, un estadista, un hombre amante de la democracia, porque puede dar cátedra de lo que es la democracia y puede escribir libros, sea partícipe de este proceso y se quedara callado y no se pronunciara hasta ayer a la medianoche. E incluso no mencionar lo que estaba ocurriendo, que se estaba compartiendo en las diferentes redes sociales durante todo el día. Entonces, hace la carta, cuatro páginas, yo digo que se enterró ante el pueblo dominicano. Le han dado, Leonardo, hasta con el cubo de la basura. Y mira que yo soy una admiradora y seguidora del doctor Leonel Fernández. Muy cuestionable esa postura del presidente Fernández, primero participar como observador en un proceso electoral que todo el mundo sabía que iba a ser fraudulento. Y segundo, óyeme, no solidarizarse con los demás expresidentes que fueron impedidos de despegar su vuelo desde Panamá hacia Venezuela. Pero no solo eso, sino que hemos visto el presidente Fernández, después de ese proceso del domingo, esperar ya prácticamente tres días para emitir ese comunicado que se evidencia que fue el resultado de la presión mediática que había y de la presión que se ha tejido en las redes sociales sobre su posición, muy posiblemente de complicidad frente a una dictadura madurista, chavista, que posiblemente él tendría ciertas deudas, por lo que esto le obligaría a estar allí. No se sabe ahora mismo dónde está el presidente Fernández. ¿Deuda de qué? Supuestamente, antes de yo llegar, Leonardo, él estaba en el aeropuerto, porque supuestamente él iba camino a Panamá, porque ahí tiene un encuentro, no recuerdo con quién, pero un candidato que obtuvo en las elecciones pasada un treinta y tanto por ciento se enterró. Sí. Hay que recordar que Jaime Belli fue que reveló esto, que el presidente Fernández habrá recibido financiamiento por parte del régimen chavista de Venezuela. Y eso está. ¿Qué pasa? Bueno, dice Carmencita, no yo, que Leónel Fernández fue a buscar una moña. No pongas palabras en mi boca, Carmencita, venga a decirlo tú, por favor. ¿Y de cuánto fue la moña? Leónel Fernández fue a buscar una moña, están diciendo por aquí. ¿De cuánto fue esa moña? Millones de moñitas verdes. Millones. Verdosas. De la que rinden. Desde que a domingo le hablan de moña, de dólares, de dinero, le cambia el semblante. Ahorita va y le hace una visita al doctor Leónel Fernández en Funglode. Mira, danos tu versión sobre este par. No, es preocupante esa posición del presidente Fernández, porque ya prácticamente todos los organismos internacionales, la gran mayoría de los países de la región, incluyendo aliados de la izquierda, como lo es Gabriel Boric, como el presidente Lula da Silva de Brasil. Bukele también. Bukele también. Han dicho que fue un proceso fraudulento, por lo que Venezuela tiene que abocarse primero a una situación en la que posiblemente Maduro renuncie del poder y luego se pueda realizar un nuevo proceso democrático electoral. Ahora hay que decir que hoy María Corina ha convocado a las multitudes, a las masas, al pueblo, a una actividad ahí frente a la ONU, a una oficina de la ONU, creo que en Caracas, que está, no se sabe qué va a pasar allí. Lo que sí hemos visto, movilizaciones importantes de masas enardecidas, indignadas, quemando neumáticos, enfrentando a los militares, a los policías y derrumbando monumentos simbólicos importantes. Incluso secuestraron a un líder de la oposición. ¿Cuál es el nombre del líder que secuestraron, Carmencita? Bueno, eso es importante. Eso va a ser decisivo. No te puedo decir porque falta algo. Sí. Y este trabalenguas, a propósito, de que Domingo está vestido de morado. ¿Tú eres pledeísta, Domingo? Yo vengo vestido de rojo, de verde, de amarillo, de morado, porque soy un hombre del sistema. Solo te faltó el amarillo aquí. Mira, Leonardo, este trabalenguas. Que publicó el Partido de la Liberación Dominicana. Mi entender. ¿Será que cualquiera agarró y publicó eso? ¿Le hackearon las redes al Partido de la Liberación Dominicana? ¿O qué? Porque mira, lo que se compartió no se corresponde con la forma de pensar, de actuar e incluso de redactar de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Que hay que aclarar que se sabe que la mayoría son personas letradas, leídas, bien formadas. Ese comunicado, para mí, de verdad, que fue una filtración, pero no fue de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, posiblemente, no se sabe, hay gente que se ha puesto a bromiar si esto fue el PENCO que lo preparó. O Iván Lorenzo. Posiblemente esto a figura. Iván Lorenzo no hablaría así. O Sonia Mateo. Sonia Mateo posiblemente preparó ese trabalenguas ahí, porque un partido como el de la Liberación Dominicana, que duró 20 años en el poder y con una dirigencia alta y media, formada, instruida. Formada, claro. Hay que decir, sorprende un comunicado ahí tan difuso y que ha provocado muchísimos comentarios en las redes sociales. Finalmente, el caso de Junior Ramírez. ¿Qué es lo que va a pasar en el juicio? Bueno, el caso de Junior Ramírez. Debemos recordar que Junior Ramírez fue parte de las víctimas de los esbirros del pasado régimen pelea de ISTA y una corte de apelación tumbó el caso, tumbó una sentencia que hubo en primera instancia, donde se liberó a Manuel Rivas y donde, por igual, a otros involucrados ahí. Esto fue enviado nuevamente a primera instancia. Hoy se va a conocer este proceso y hablamos de que, señores, un caso que aconteció en el 2017, ya siete años, aún no hay una sentencia condenatoria e irrevocable. Siete años de ese crimen de Estado. Con pruebas, con pruebas suficientes. Con pruebas contundentes, con videos, con grabaciones. Hay que recordar que Junior Ramírez lo secuestraron en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hay cámaras, donde había testigos. Lo asesinaron, lo lanzaron a un río encadenado, a un blog de... Un blog. Sí, a un blog. Con una cadena y un blog. Lo lanzaron ahí un rachuelo y, sin embargo, a siete años de este crimen, señores, no tenemos una sentencia irrevocablemente ya juzgada. Yo creo que esto evidencia cómo el sistema de justicia penal en la República Dominicana muchas veces es dilatado y necesita, obviamente, que se realicen transformaciones para que casos como estos puedan ser rápidamente sancionados en ese sistema de justicia. ¡Qué barbaridad, Leonardo! Finalmente, tus contactos, contactos. Ah, claro. Pueden buscarnos en las redes sociales, buscar Leonardo Jaques ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales que aparecen en el Internet. Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a una breve pausa. No se muevan que cuando regresemos vamos a conectar con Jesús Gil, Maza, quien está en la calle, a ver qué nos trae Maza. No se muevan. No se muevan. No se muevan.